Un saludo para todos, soy Mónica Ospina Londoño, directora general del ICFES y hoy quiero compartir un mensaje a los estudiantes próximos a presentar el examen de Estado Saber Pro. Comienzo por contarles que, como un hecho sin precedentes para la evaluación de la educación en el país, en el ICFES asumimos el reto de aplicar por primera vez un examen de Estado electrónico y en casa a más de 72.000 estudiantes. Aunque surgió como una respuesta a la emergencia, la prueba Saber T y T electrónica y en casa se convirtió en un punto de inflexión en la evaluación de la educación en Colombia. El ICFES cumplió con su misión y a través de un sistema de inteligencia artificial garantizó la supervisión efectiva con la rigurosidad que siempre ha caracterizado a las pruebas del instituto. Fue un gran paso para la evaluación en el país y un ejemplo para América Latina. Ustedes también harán parte de la historia de la evaluación en Colombia. Tendrán la oportunidad de realizar la prueba Saber Pro de manera electrónica y desde sus casas del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Junto a ustedes, más de 200.000 estudiantes que han cumplido el 75% de su programa académico podrán presentar estas pruebas. ¿Por qué es importante presentar a conciencia esta prueba? Porque proporciona un reporte del grado de desarrollo de habilidades y conocimientos generales de estudiantes de programas de formación profesional. En esta ocasión, la prueba ofrecerá 5 módulos que evalúan las competencias genéricas. Aquellos estudiantes que no puedan realizar el examen bajo la modalidad electrónica y deban presentarla en un sitio, pueden tener la total tranquilidad que estamos listos para realizar una jornada de aplicación que se realizará cumpliendo estrictamente el protocolo de seguridad para pruebas de estado aprobado por el Ministerio de Salud. En esta oportunidad, tendremos máximo 15 citados por salón para proteger la salud de los inscritos y a sus familias. Asimismo, hemos habilitado la herramienta El Icfes Tiene un Pre-Icfes para Saber Pro, iniciativa que ofrece a los ciudadanos la oportunidad de familiarizarse de manera gratuita y virtual con el tipo de preguntas de la prueba. También les quiero contar que las pruebas de Saber Pro han sido reconocidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como un instrumento para medir la calidad de la educación, con las que Colombia es un país pionero en la medición de valor agregado de la educación superior. Los invitamos a seguir escribiendo la historia de la evaluación de la educación en Colombia de la mano de nosotros. En El Icfes, trabajamos por ti y por tu futuro.